Hoy estamos muy contentos porque en conjunto con la Secretaría de Cultura estamos dando inicio a las actividades culturales en los parques, a las clases de la Escuela Distrital de Arte que por primera vez se están viendo presencialmente después de muchos meses y al mismo tiempo a las bailatones de los niños. Nos llenó la verdad el corazón ver a estas jovencitas y jóvenes bailando con entusiasmo, riéndose, sintiendo el calor humano de otros compañeros. Eso les hacía falta y de seguro nos hacía falta a nosotros también de ver sonrisas de niños juntos sabiendo que cada día los veremos más y que esta necesidad que ellos tenían cada día va a tener más oportunidades de llevarse a cabo. Con actividades como esta, con actividades de entretenimiento, muy pronto los colegios en el mes de julio y así paulatinamente regresando a la vida que nos merecemos, a dejar de aplazar oportunidades y al empleo pleno.